Autoridades criollas reaccionaron preocupadas por el posible impacto local que tendrá el conflicto y garantizan estar atentos. Giseth Bueno está en directo, nos da detalles de esta situación. Adelante, Giseth, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Una vez más el mundo se enfrenta a un panorama incierto. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podría desencadenar desabastecimiento y aumentos de precios. Los pronósticos negativos ya empiezan a materializarse en el precio del barril del petróleo. Este jueves superó la barrera de los 100 dólares por primera vez en más de 7 años. Si el conflicto se agudiza, como todo parece indicar, entonces no habría límite. Hay bancos de inversión que están señalando la posibilidad de que llegase a 125 dólares. Y los impactos que pueden tener en los bienes y servicios que importan en la República Dominicana. El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, dice estar atento a lo que sucederá en el sector que regula. Sin embargo, asegura que será determinante el manejo del gobierno para enfrentar lo que se avecina. Que no es un asunto exclusivo de la República Dominicana. Que esas crisis internacionales que se convierten en amenazas, que tienen consecuencias aquí en lo económico, bueno, afecta a todo el mundo. Lo que marca la diferencia es el manejo de cada país. Otro que manifestó pesar por la situación que amenaza con provocar nuevos repuntes en los precios de los alimentos fue el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. Porque esto no es un huevito de niños, entonces se necesita una diplomacia activa, efectiva, un diálogo activo. Las consecuencias de lo que hoy se vive en los países europeos podrían evidenciarse tanto en el presente como en el futuro, según lo establecieron las autoridades locales. Con esta información me despido, retorno contigo al set de noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias G-SET, bueno, por este reporte. Bueno.